¡Hala! Pues un random moment sin música, pero comentado, porque me apetece a mí. Así nadie se queja de que siempre es lo mismo, ¿verdad? Mira cómo nos invaden los colgados estos. Anda, pues mira, han matado a Maokai. ¿Pero dónde van ustedes, señores? Por favor. ¿Braun? Pero no veía que estábamos detrás de él. Uh, ¿y Wukong? ¿Crees que te escapas, Wukong? Pues... no. Bonobos a mí. Venga, hacemos Nashor, ahora que tenemos ventaja y... ¡Uy! ¡Hola, Pyke! ¿Cómo llevas lo de la lista de embarc... Oye, que solo estamos hablando. Pues nada. ¿Vas a volver a las profundidades? Es lo tuyo. Venga, una menos. Comprobaciones al matar al varón Nashor. Vamos a ver quién es y dónde está el jungle enemigo. Es el I, se dirige hacia aquí y a mí nos cubre. Pero yo quiero matarla. Y predigo sin ver que está aquí. ¡Ja! No puedes esconderte de la predicción de una guardiana de las estrellas. ¡Niña! ¡Hijiji! ¡Chai el mejor! ¡Chai el mejor! ¡Qué bien, varón Free! En el random moments anterior me dijeron que se me daba bien y la hoy. ¿Y que dónde estaba mi penta? Bueno, vamos a demostrar nuestra habilidad. No hay mejor profesor que un hueso roto. ¡Tus! ¡Uno! ¡Tus! ¡Dos! ¡Tentaculado! ¡Tres! ¡Todo sin suficiente movimiento! Y... ¡Ahí está! En real... Roba la cuarta. Y... Vladimir la quinta. No penta para irla hoy. Tendrá que venir Shai a reclamar lo que le pertenece. ¡Vamos a por ellos con este Nashor tan bonito que tenemos! ¡Hala, hala, hala! Menuda están montando. Pues a sacar provecho. ¡Primero! De un auto. Alcadix. De tres autos. Las plumas vuelan para Elix. Y pasamos a Elix para llegar hasta Kaylin. Eso hacen... ¡Cuatro! ¡Estoy en camino! ¡En camino! ¡Ay! ¡La trampa! ¡Quiero mi penta! ¡Li! ¡Te marco 500 veces que estoy en camino por matar a... Has usado hasta destello y R, colega. ¿Y habías encajado la Q? Vamos, que lo has hecho a propósito con tal de que no me lo llevase yo. Pues me enfado y no respiro. Me quedo en base. Ganad vosotros. ¡Joe! No hay manera de hacerse una penta en este juego. La gente es muy troll. No me gusta. ¡Joe! ¡Cabo en la leche! ¡Te ha me mosqueado! A ver. Primero. ¡Kale! ¿Qué le chugas haces tú aquí sola y sin destello? Pues muerta. Por no pensar en lo que hace. Claro, es que todos los días igual. Y luego la gente le echará culpa a los demás. Bueno, hacemos esto que es un buen cancho. Que conste que yo he matado a Kaylin, ¿eh? Ahora toca fiesta, que son cuatro. No son suficientes. Primero el mayor peligro. Es tirada. Y... ¡Fue! Luego, bye. Que no tiene vida. Vale. Leblanc está sin mana y es frágil. A por allá. No, 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 no. De mí no te escapas. Falta el gordo de Nautilus. ¡Uh! ¡Qué buen gancho! Bye. Eso me da... ¡Qué resistente es el tío, eh! ¡El asesinato cuádruple! Y contando la que hay de antes, son cinco, ¿eh? Pero no es oficial, ¿no? Y está viva de nuevo, ¿verdad? Rise, voy para allá. Ahí dame a matarla, ¿vale? Voy a entrar hasta la cocina si hace falta. ¡Hasta la cocina, te digo! ¡Hasta la cocina! ¡Sí! Vaya, he muerto. ¡Pero sí! Una penta bastante bonita para Crystal. Y ahora, leñe. ¡Qué ganas tenía de hacer una penta! Bueno, terminamos el día con un duelo, con un poquito de predicción y otro. ¿Veis ese Ezreal de ahí? Dejadmela a mí, ¿eh? Que es mío. ¡Uy, Ezreal! ¡Estoy aquí! No, ningún harto va a salvar, colegui. Y... ¡Pam, papam! ¡Qué divertida es la vida de un tirador con habilidades de posición abierta! Pues eso es todo. Espero que hayáis disfrutado de otro Random Homes diferente a los anteriores. ¡Date a me gusta! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscribíos! Y... Por supuesto, y como siempre, el resto... ¡Como en la leche y que siguen sin arreglar la animación de victoria! ¿Me cachis? ¡Buen, silencio! Gracias por ver el video.